Un gran saludo amigos y seguidores de Mad Network Mi nombre es Jair Rodríguez Y en este video vamos a trabajar un ejercicio de viga Con dos cargas puntuales aplicadas Aquí se encuentra, es el numeral 4 Dice que el requerimiento de un cliente Para diseñar una viga En la condición más difícil de diseño se muestra Entonces es una placa de suelo En la que se van a colocar dos columnas Cada una con una carga de 40 kN Uniformemente distribuidas Las dimensiones de la placa que va en el piso son 6 metros de largo, 2.1 metros de ancho Y 0.3 metros de profundidad El esfuerzo último del material de relleno de la placa Es 0.67 megapascales Y para las columnas Entonces el diámetro externo es de 50 milímetros 2 milímetros de espesor Con un empotramiento de 0.15 metros Sobre el piso El módulo de Young Para el acero de las columnas es de 200 gigapascales El radio de Poisson es 0.3 Y el esfuerzo último es de 250 megapascales En este video vamos a desarrollar los tres primeros numerales Y en el siguiente, en la segunda parte, el numeral 4, 5 y 6 Del ejercicio Vamos entonces a revisar En el primero Me dicen entonces que Dibuje el diagrama de cuerpo libre Y asuma una reacción con cargas distribuidas Dibujo la viga Denomino el extremo izquierdo A El derecho B Cada una de las cargas puntuales de 40 kilonewtons Y la reacción correspondiente La reacción es simétrica Entonces Tanto a la izquierda como a la derecha Tengo 40 kilonewtons De lado vertical hacia abajo Y esta reacción en AY también va a ser de 40 Esta reacción de VE también va a ser de 40 kilonewtons Por ser una simetría Bueno El segundo punto Determine el esfuerzo de corte en la parte de afuera De las columnas Outer surface Lentamente en la superficie externa Que está empotrada A nivel del suelo 0.15 metros Yo tengo en cuenta que la Columna Si le hago un corte transversal Es como un anillo Entonces acá Está el diámetro externo Y tiene un interno Que lo saco Restándole que Al externo Dos milímetros Pero me dicen Tenga en cuenta el empotramiento Entonces ¿Cuál es el área que voy a usar? Entonces Pi por el diámetro externo Por T Que sería Los 0.15 metros del empotramiento Entonces pi por 0.05 por 0.15 Me da igual 0.023 56 metros cuadrados El esfuerzo de corte Que es entonces la carga sobre el área 40 mil newtons Sobre el área que acabo de calcular Me da 1.69 megapascales Entonces el esfuerzo promedio es Multiplicar esta carga por 2 Son dos columnas Eso me da 3.3953 megapascales El tercer punto Entonces dibujé El diagrama De cortante y momento flector Para la viga Entonces Hago el esquemático De la viga La carga puntual Y trazo también Las distancias Que esto es importante 1.5 metros Hasta acá van 4.5 Y aquí la distancia total Sería 6 Trazo una línea Vertical Limitando las geometrías De la viga Y también Las cargas Entonces una extensión Geométrica para la carga Acá Una linecita a la izquierda Una linecita a la derecha Luego una primera línea Horizontal Que sería el corte Y empiezo entonces A analizar Aquí la carga iría Hacia arriba Si 40 newtons Kilo newtons Hacia arriba Empieza en cero Va subiendo Y Se mantiene Hasta que llega la carga Y baja Si Hasta cero Aquí entonces Se mantiene en cero Hasta la siguiente carga Aquí si se desplaza Hacia abajo Se mantiene En menos 40 Si Hasta el extremo Derecho de la viga Y Sube a cero Ese es el análisis gráfico Que tengo yo Entonces una sección En donde no se aplica Ninguna carga Pero hay una positiva Y una negativa Si En magnitud Igual a la carga aplicada Trazo entonces Una línea horizontal Acá Y ese sería Mi momento La definición del momento Es la integral Del cortante ¿Ves como despejo yo el momento? Es el área del cortante Entonces La base por la altura De este rectángulo Sería 1.5 Por 40 Eso me da 60 Esa sería la magnitud Del momento Empiezo en cero 60 Hasta acá Listo Donde está la carga Sigo Se mantiene Acá en 60 Y luego entonces Sería 1.5 Por menos 40 Menos 60 Pero aquí ya Entonces Por esa definición Empieza en descenso Hasta cero Y esta sección Sería mi momento Entonces ¿Cuál es el cortante? 40 Y el momento 60 kilonautos M ¿Si? Hasta ahí llegaríamos En el tercer punto Los siguientes numerales Van En otro video Un gran saludo